Llevo con orgullo esta camiseta No importa que... Bueno, se viene América-Tolima Partido que yo creo que define mucho lo que es América Pues el partido contra Alianza Pues sí, obviamente Que es un partido también que se veía América como Dios ha planteado Pero ya un Tolima es un equipo más serio Un equipo que nos va a exigir más Estamos de locales, pero Nos va a exigir un poco más de lo que nos puede haber exigido Alianza Está cayendo un diluvio en Cali Vamos a ver cómo responde América Beyharano titular Bueno, toda la confianza para Beyharano Para que le vaya muy bien Y pues bueno, vamos Definitivamente, les contextualizo Willisport no No me va a dejar poner las miniaturas abajo Ya definitivamente Entonces, como decimos por acá Time Black, Anonga, Arete Conmigo nadie se mete Entonces, de ni modo, no se va a poder Bueno, vamos, 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 vamos Mechita Bueno, comenzó Vamos, vamos Porque venga la Mechita Porque venga la Mechita Y ya perdió un balón Uy, juega de puta Ahí está la Rivaspe Uy, se bajó la luz Se bajó la luz Inconveniente en las iluminarias Eso no me vaya a bajar el ritmo al partido Nada Este, este Estadiecito, si no Nada Toda esa plata que le robaron a los hinchas La de Mayor La alcaldía ¿Qué pasó con eso? Con la carnetización ¿Qué pasó con toda la plata? Donde participó Aristegrieta Y también lo hizo Kevin Viveros Bueno Va a obvio la iluminaria De todos modos sigue siendo muy deficiente Es una vergüenza Una vergüenza Una vergüenza Este espalda Qué lástimo para los caleños Qué vergüenza Este espalda Ay, marido Sobra a todo el mundo Para rechazar Jesús Cabrera Perfilándose Jesús y su talento Su habilidad Hasta el fondo Corta perfectamente Arboleda Para la final Estilo de esquina Otra vez para la mecha Era Robles Mentiga El relator Arbrera Centro Al área Guevara Ay Hijo Perdió De marco Del arco Viveros No valía Salta Había posición adelantada Pero creo que fue peligrosa ¿No, Juan? Centro de Pérez Al área Viveros Ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ahí es. Autogol pero... Pero eso lo cuenta como gol. Tiro al ar. Sería nadie. Bien, bien Guevara, bien Guevara. Bien. ¡GOL! ¡Bien! ¡Dazo! ¡Bien! ¡GOL! ¡GOL! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una enfermedad llamada América de Cali con ustedes! ¡Habilitadísimo! ¡Habilitadísimo! ¡Bien Guevara! ¡Muy bien Guevara! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tercero, el tercero, el tercero! ¡Sí, mira! ¡GOL! ¡GOL! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡GOL! ¡Cierra! ¡GOL! ¡GOL! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una enfermedad llamada! ¡América de Cali ahora! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien Segovia! ¡Excelente Segovia! ¡No! ¡La verdad es que no! ¡Se le queda! ¡Sin decir que el Tolima está jugando mal! ¡El Tolima está jugando bien! ¡Bien! y bueno muy bien muy bien américa con ganas de ranking un día pero bien américa muy bien américa para las que me sorprendió más que el fútbol aunque ha sido un poquito difícil jugar en la cancha con mucha 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 muchas ganas ganaron con toda y bueno hubo fortuna porque se metió el gol el primer gol más o menos luchado que hubo fortuna y los otros y más luchado mucho más luchado a llevar a está haciendo un partidazo a pesar de ser un lugar muy técnico con balón del suelo que ha sido muy difícil con el terreno porque está muy mojado ha sabido salir con el balón de hecho el segundo es el segundo gol es de una salida de la recuperación de pero vamos a ver cada segundo tiempo muchísimas gracias por los saludos muchísimas gracias por todos sus comentarios por las cosas que me dicen recuerden suscribirse si no lo han hecho tan like like el vídeo compártame en sus redes ya vamos por los 6600 vamos próximos para los 7.000 y así ha llegado a los 10.000 recuerden que cuando llegue a los 10.000 voy a regalar una camiseta original del equipo que sean américa u otro equipo y cuando lleguemos a los mil en instagram aquí les dejo mi nuevo instagram y en las descripciones también voy a obsequiar algo importante escribanme abajo si quieren que los saluden dígame de dónde me están viendo me gusta que la gente me diga hay carlos de aquí de cúcuta de españa de méxico de ecuador dígame de dónde se reportan y vamos con los saludos saludos a nicolás medina george viandrade gustavo adolfo y su sobrina briana saludos jorman villada santiago out a gusto allá en ecuador johan sebastián bergara ya andro joker álvaro javier hoyos vieguito rodríguez hugo tarazona jorge iban alejandro chávez a creeks y bueno ya veremos daniel robles miller w w f carlos suárez líder barrios hinchas junior david alejandro ex free fanx juan david rivera cristian bautista fútbol para expertos los socios jesús leito de brex juan juan diego ávila juan mendoza capi cefes y un saludo especial a todos los niños del club prado norte allá en la frontera saludos vamos con el segundo tiempo comenzó el segundo tiempo vamos vamos mecha bien excelente que pase ¡Ay, Dios mío! Tremendo, Tremendo Carlos Bejarano pone las manos Uno, atacar a los puntos de los cuadernos del próximo año No de este que apenas empieza, Tremendo Bejarano Abre por la derecha y corre Fernando Baris, Baristequieta, Aristequieta, a ver Aristequieta Fernando, Aristequieta, ¿qué pasa? Ay, Maric Bien, bien, bien Y le dice al Deporte de Storima, venga Y de Bejarano, al área, que la ve Nadie para impactar, se salva a la América Volvía a Arboleda Ay Y de Bejarano, señoras y señores Tomen la foto que quieran Y está Bejarano, no le da un 77 minutos Mantiene su pasero Una pelota que le queda al rebote y le queda justo al goleador A jugar Danovis, Vanguero, pase con Castro Centro al área y está el descuento, el inerio gol ¡Gol! 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 A poco afecta mucho, pero... Se distrajeron un momentito Y de Bejarano, caballero hasta que le quedó ahí cabezazo contra el piso Y ahora hay descuento Tolima ya lo merecía en el segundo tiempo ¡Buff! Bueno Triunfo con ruido Tres a un... Ese ganó la importancia Se terminó América pidiendo tiempo un poquito Se gol al final del Tolima ¡Buff! Yo veía más que Valencia es agotamiento Mucho agotamiento en América Pero bien, bien Guevara comenzó muy bien y se fue cayendo, se fue cayendo Yo no sé el pecoso porque tardo tanto en hacer los cambios Había que hacer cambios en la mitad Para mí la salida no era yeso sino muy trago Pero bueno, lo importante es que se ganó Me gustó mucho la actitud del equipo El primer tiempo, del segundo tiempo decaió un poquito Pero era más la necesidad del Tolima y se la entregaron al Tolima Pero bien América, esa es la actitud, ese es el camino Afianzarse en la victoria Para seguir una senda victoriosa O una muy buena participación en el favor ¡Bien América!